Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás? Todo bien. Gracias por atendernos, Sergio. Bueno, esta tarde vas a estarañando a ti, decía, pero quiero adelantar un poco el material, el libro, Humberto, retrato de un hombre que amaba la libertad. ¿Cómo surgió el libro, Sergio? Bueno, y surgió del... Bueno, te digo una cosa, Humberto estuvo en mi casa desde que me acuerdo, yo me levantaba, me iba a desayunar de niño y estaba prendida la radio con Super Onda. Entonces, el tiempo que no estuvo Humberto en la radio fue en la época en que la radio estaba cerrada. Bueno, entonces, esa... Yo necesitaba conocer mejor a esa persona. Y entonces empezamos a hacer aquella entrevista en la que hablamos vos y yo, ¿verdad? Y bueno, entonces, ya haciéndola... Retomando después de esa entrevista ya para armar el libro, y hablando con tu mamá, con Gloria, me di cuenta que lo importante allí era la libertad. Esa búsqueda, ese objetivo de poner todo por la libertad, ¿verdad? Es la frase de la radio durante mucho tiempo. Y eso, eso es lo que busqué retratar justamente, desentrañar eso de Humberto, ese amor por la libertad. Y por supuesto, hablar de su vida, de su niñez en Pilar, su niñez aquí en Asunción, ya sus padres, y todo eso, como cuando fue al Uruguay, todo lo que fue al Uruguay, cómo lo marcó profesionalmente, y ya la vuelta con Ñandutí en 1962, y todo lo que la historia de Ñandutí tiene que ver, ¿verdad? Que tiene que ser un pedazo muy importante en la historia del periodismo paraguayo, más que nada. Sí, no, te iba a interrumpir porque no, yo sé que no te fue fácil hablar con con mi padre, te ayudé en lo que pude, pero él mucho no quería hablar de sí mismo, incluso vos sabes que los cumpleaños y esos de él, de Ñandutí, pero cuando era su cumpleaños la gente le llamaba y él, mío, que no quería mucho que se le felicite y todas esas cosas, no le gustaba hablar de sí mismo, no fue fácil. No, no, no fue fácil, pero, pero sí, posible, ¿verdad? O sea, de todas formas, justamente también yo he sido cuidadoso en la manera en que el libro está titulado. No lo veo como una biografía, sino como el retrato de un hombre que amaba la libertad, ¿verdad? Más que nada. Hay cosas interesantes, vos hablabas de Uruguay, acá podemos ver, Tobías, la foto de Tom Mix, un personaje que él hizo, porque no todos saben y ahí es muy importante el libro, que él fue un actor, o sea, él fue un actor y después también produjo obras de teatro, pero tenía que hacer de todo como artista, porque él también, además de ser un pilar del periodismo, es un artista en todo sentido, un hombre muy creativo. Así mismo, claro, él, de jovencito, a la parte que estaba empezando la radio, estaba haciendo teatro con la compañía Báez Gómez Reisófer, que era la más importante de todas, la compañía de teatro que había en la época, ¿verdad? Con Ernesto Báez, Carlos Gómez y Emilia Reisófer, y él era allí el galancito, como él decía, ¿verdad? Siempre hacía de galán en ese entonces y después cuando va a Uruguay no solamente hace radio periodismo radial, sino también hace radio teatro y se crea este personaje Tom Mix, ¿verdad? Y que es un personaje, que es un cowboy y que fascinó a todos los chicos uruguayos, ¿verdad? Hicieron una gira por todo el Uruguay con el personaje, ¿verdad? Hasta que al final sacaba el periodo de Tom Mix y decían sortear el caballo y gana un chico que vive en un departamento y no sabía cómo hacer para llevar al caballo porque no podía tenerlo en un departamento, ¿verdad? Toda una historia que Humberto cuenta en las páginas de este libro. Bueno, vos arrancaste con el libro preguntándole, te ibas a la radio, charlabas con él, a veces estaba de buen humor, otras no tanto, después ya le costó también porque él estaba también padeciendo muchas cuestiones internas y no era fácil sacar la información, pero bueno, cuando se nos va papá, quien te ayudó a complementar fue mi madre, Gloria, ¿no? Porque finalmente ella es su compañera de hace 60 años y ella tiene muy claras las anécdotas porque esto también hay que decirle a la gente que no sabe, ¿no? En el día a día entre papá y mamá cuando nosotros estábamos en los almuerzos o con sus amigos o en vacaciones por ahí empezaba la anécdota mi papá y terminaba mi mamá o al revés empezaba mi mamá y completaba papá o sea, eran muy complementarios. Sí, totalmente complementarios, totalmente. Ellos juntos hicieron Ñanduti. Cuando Humberto queda sin la compañía de sus primeros compañeros, ¿verdad? Cuando queda con la radio, no es que queda solo, queda con Gloria y juntos hacen la radio que caracterizó a la radio exponida para Guayara. Todo el estilo informal de la AM, el estilo informativo se desarrolla con Ñanduti. Acá estamos viendo una foto justamente, perdón, Sergio, una foto de un señor Rolón y ahí está Humberto y Gloria, están los dos en... Tal vez fue este micrófono de plata, no sé, pero él había residido el micrófono de plata. Es cuando a Motivo Rolón le dieron el micrófono de plata. Que fue ya en febrero de 1987, a lo mes de que la radio cerrara, ¿verdad? Y allí comenzó toda la campaña de Ñanduti vive, que fueron la entrega de los premios, los micrófonos de plata, también los paneles, los paneles que después se fueron editando en libros y los libros se llamaban Ñanduti, es decir, Ñanduti realmente no estuvo cerrada, cambió de formato nomás, cambió de formato, y ahí es que en esos paneles tenía tanta convocatoria de gente que en uno de ellos la policía decide cerrar, no dejar entrar a nadie y sale la famosísima frase esa de el panel está permitido pero no está permitido el ingreso de la gente. Sí, esa parte yo ya me acuerdo porque tenía ya, no quiero decir la edad, no quiero decir la edad, Sergio, pero ya recuerdo. Tenemos la misma edad, por eso te digo. Sí, así que somos contemporáneos. No, y también me acordaba de el otro día también en el evento de la música, mezcló nomás un ratito que había aparecido, se había hecho un evento de música para recaudar, eso fue antes que se cierre la radio, creo, y se hizo en el Jacinto Herrera, no, no, antes de la Rock and Pop se hizo en el Jacinto Herrera un evento. No, Rock Amor, Rock Amor se llamaba, Rock Amor. Sí, eso, eso, ahí estaba, Kike Gamarra estaba organizando, mi hermana Mariana también, yo era más chiquito y me colaba nomás ahí y ahí vi también a Faro Callejero y otros grupos que tocaban, me acuerdo, esa noche en el Jacinto Herrera un poco siguiendo la aquella línea de la fonoplatea en Yandutí, ¿no? Donde me imagino que de eso hablan en el libro, ¿no? Claro, claro, la fonoplatea del local anterior de la radio en Antequera 654, la fonoplatea multicolor, como se llamaba, ¿verdad? Sí, mira. Donde actuaron Leodán, actuó Sandro y también actuaron artistas paraguayos, por supuesto, sobre, Yandutí tenía más un corte folclórico, pero también hubo espacio para que un grupo como Los Rebeldes haya actuado en Yandutí, ¿verdad? Incluso hay, entre los rebeldes, o sea, ellos eran cuatro cuatro músicos, ¿verdad? Y luego se le suma un quinto integrante que yo para el libro tengo un tema, entrevisté, que es Ramón Núñez, tecladista, y él me había contado que Arturo Rubín, que era el que hacía siempre los programas juveniles en la radio, le puso el apodo a Ramón, le puso Romi, ¿verdad? Porque cada uno de los rebeldes tenía un nombre, Papi, Ricky, Rubikín, ¿verdad? Y bueno, y él era Romi, entonces, fue Arturo el que le puso ese nombre. Sergio, finalmente, bueno, esta tarde vas a estar Añandutí, el miércoles en el aniversario se va a presentar el libro, para que la gente entienda, entonces, es un, ¿cómo es el formato del libro? Me decías, ¿no es una biografía, es un relato, lo vas contando vos? ¿Cómo armaste esto? Bueno, lo armé en base de las entrevistas primero, pero también me documenté con mucho, mucho archivo de diarios, ¿verdad? Todo lo que, todo lo que fue el, 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 lo que se vio en los ochenta, cuando la radio fue atacada por esta turba, todo eso, lo, 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 los diarios, fue claro, también cuando empezó la radio en el sesenta y dos, lo que publicaron los diarios en ese entonces de la, de la inauguración, y, y también recurro mucho material de, que hay en la web, ¿verdad? Algunas entrevistas que tu papá dio, y, incluso, una cosa muy emotiva es, ese documental cortito que hicieron Juan Carlos Maneglia, Patapila, y, eh, Gonzalo, Gustafson, que se llama La Noche del 3 de Febrero, y ahí hay una entrevista de, de, de tu papá muy, muy contento, muy feliz, que lo agarra en la, en la vereda del Hotel Guaraní, y, y con eso yo arranco el libro, con esa, con esa, con esa declaración de Humberto, porque, eso resume muchísimo, eh, yo lo vi como, como un resumen de, de lo que era Humberto en esa búsqueda de libertad, y sobre todo, la alegría de ese 3 de Febrero, a la mañana, verdad, eh, hay una foto que salió en la, en la prensa de la época, ahí que está en el libro, verdad, que, que es Humberto, frente al panteón de los héroes, entre la multitud, eh, levantando los brazos, y, y, y bueno, y eso es, eso es lo que me, eso es lo que más me interesó, rescatar el libro, verdad, ese, ese hombre que quería, una sociedad paraguaya libre. Sergio, querido, te mando un fuertísimo abrazo, te escuchamos, hasta estar a Ñandutí con más tiempo, un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias por todo. Gracias, Sergio Ferreira, eh, me, me, me pone muy contento, hay mucha gente que lo puede hacer, probablemente, pero que Sergio haya sido el autor de este libro, la verdad, porque, tiene la capacidad, la sensibilidad, y como ustedes escucharon, escuchaba a Ñandutí, a Humberto de chiquito, entonces, tiene toda la, altura moral para escribirlo, y bueno, y Alfredo Vox, y hace el prólogo, maravilloso también.